¿De dónde vienes? Y me dijo Me fui muy lejos Muy lejos, allende los mares Me fui a Brasil Y llego desde Brasil Sobre un oscuro sillón De cuero rojo y beige Siento mi obsesión Y mis ojos también ¡Qué gran Belén! ¡Qué primera vez! Con ese estilo sutil De reina del carnaval ¿Qué cosa puedo decir? ¡Qué tacto para tocar! Se apareció Desde Brasil Se apareció Desde Brasil Y es que Por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pendenciero y mujeriego Lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pendenciero y mujeriego Lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces, te querría la primera Con fotos en color y letras en inglés Curtí mi educación en el papel cuche Me diplome en el amor Con tanta fábula de la farándula Donde el escote va y reina el bill metal Será el tacón Mejor no hablar Será el tacón Mejor no hablar Y es que por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces, te querría la primera Si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces, te querría la primera Música Música Que poca vergüenza Que desfachatez Sincero hasta que muera Sincero aunque te duela ¿Qué quieres que diga? ¿Qué voy a decir? Te digo lo que nadie quisiera Nunca oír Si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces, te querría la primera Si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Pendenciero y mujeriego lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres mujeres quiera A ti que lo mereces, te querría la primera Desde Brasil Desde Brasil Desde Brasil Llego desde Brasil Desde Brasil Desde Brasil Desde Brasil Llego desde Brasil Pendenciero y mujeriego Desde Brasil Lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera A mí que lo merece que ría la primera Desde Brasil, desde Brasil, desde Brasil Desde Brasil, desde Brasil, desde Brasil